Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Un trabajador falleció tras precipitarse de uno de los estadios del Mundial de Qatar. Los organizadores del torneo comunicaron que están investigando urgentemente el DCS de Yon Kibwe. Un guardia de seguridad del estadio Lusabil de Qatar falleció en las últimas horas tras precipitarse mientras trabajaba, según informó el Comité Supremo para la Entrega y el Legado, organizador del torneo. El trabajador fallecido era Yon Kibwe, un hombre de 24 años. Según el medio, Kibwe se precipitó desde el octavo piso del estadio Lusabil. Lamentamos anunciar que a pesar de los esfuerzos del equipo médico, lamentablemente falleció en el hospital. Tras permanecer tres días en la unidad de cuidados intensivos, se ha informado a sus familiares. Los organizadores del torneo de Qatar están investigando urgentemente las circunstancias que produjeron el deceso y proporcionarán más información en espera del resultado de la investigación. La familia de Kibwe exigió que se aclaren las circunstancias de su deceso. En un comunicado, la embajada de Kenia en Qatar informó que está al tanto del asunto y emprendiendo la asistencia consular necesaria a la espera de la comunicación oficial del Comité Supremo de Qatar y de las autoridades competentes. Aún no hay claridad sobre los motivos del deceso. Queremos justicia. Queremos saber qué causó su fallecimiento. Nunca nos enviaron una foto para mostrar de dónde se precipitó y nos dieron ninguna otra información. Esto dijo Wanjiro, hermano del fallecido. El deceso de John sería el segundo desde el inicio de la Copa del Mundo, pues días atrás, otro hombre habría perdido la vida en un centro turístico utilizado por la selección de Arabia Saudita. Esa noticia es realmente lamentable. Paz en su alma y nuestras más sinceras condolencias a sus familiares. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.